Música Hola, muy buenas tardes, estamos en un nuevo barrio de Nueva York que se llama Hudson Jack está a la orilla del río Hudson y hasta hace poco era un área inaccesible para el público porque servía como patio para trenes, pero hubo un proyecto que era para las Olimpiadas del 2012 que estaba participando Estados Unidos, Nueva York con Londres, pero ganó Londres y querían construir un estadio de americanos para los días de Nueva York y nos perdieron, construyeron todo esto que es consumir y es lo más nuevo y lo más nice aquí en Nueva York y pues bueno, vamos a seguir caminando por aquí vamos entrando aquí a The Vessel, y aquí la primera impresión es tomarte una foto para que se veas pegándola ya ingresamos a The Vessel, esta estructura de panal que está formada por 16 pisos, 154 tramos de escaleras que están interconectadas hay 2.500 escalones y 80 plataformas y mide una altura de 46 metros ya casi llegamos hasta el barrio Erika, ¿qué tal? ¿te está gustando? super bien, nos quedamos cansados eso es un chorro de escalones, pero bueno, hay que bajar la comida Jorge, ¿qué tal? muy bonito, estamos viendo el edificio, sí, tenemos bonitas vistas el aeronazo está de poca, güey estamos como a menos 3, pero se hacía térmica como a menos 9 sí, pero no, sí vale la pena subir, güey, aunque te enfermes, vale la pena subir, cabrón Nolingas, ¿cómo es? ¿qué tal? ¿te gustan las estructuras de Vessel? ay, pues sí, la verdad es que está muy lindo, pero tengo muchísimo frío, o sea nos sienta las manos, la nariz, las orejas ¿qué se está haciendo en boquillas? está, está súper congelado, la verdad y ya en estas circunstancias digo, ay, X, vámonos no, hombre, ¿qué? ¿se están divirtiendo? sí ¿qué? se ve bien padre es el río Hudson es el del barco sí, todo allá, allá donde se ve es el río Hudson es donde terminó el avión, la película sí pues vamos a seguir aquí en la estructura bueno, ya estamos casi a medio arriba de aquí, de Vessel se inauguró en marzo del 2019 va a cumplir exactamente casi un año todas estas piezas fueron ensambladas y hechas en Italia y las trajeron en barco por el río Hudson y aquí las trajeron y aquí formaron aquí esta estructura pero bueno, ¿qué onda ahorita? mira, allá ¿qué tiene? está en el alberca ah, está en el alberca, sí, es cierto aquí va a estar en el alberca y como unas cápsulas así como en sauna y todo está súper padre ahí viene mi parte favorita la bajadita de hecho, aquí es un lugar de Pessel que está construido sobre un depósito de trenes y hasta hace poco era un lugar de aspecto industrial descuidado donde lo único que encontrábamos eran vías de tren ¿no? y atrás está el río Hudson este costó 25 millones de dólares y es un desarrollo urbanístico de 11 hectáreas y es el resultado es el mayor desarrollo inmobiliario privado de la historia de Estados Unidos dice la comadre Nora cada vidrio dice la cantidad de personas que deben permanecer en cada balcón 33 personas aquí, ¿verdad? 33 personas en este balcón en el río 37 o sea, cada minuto se calizó no más de 33 personas por ejemplo, cada vidrio cada balcón tiene su cantidad de personas específicas de personas sí, porque por eso les digo que tienen que reservar con participación por internet porque nada más pueden caer 300 personas al mismo tiempo nos vamos a seguir caminando en este balcón no puede estar más de 25 personas tal vez será por el espacio ¿verdad? puede ser puede ser espacios sí, porque no es reducido sí, lo más chiquito ya ingresamos aquí al mall de hecho al lado donde te ves en la que está el hotel y hay un mall y aquí vamos aquí al ir a la España que es gastronomía española comidas y le dan toque español Jorge vamos a ver dónde es tocar a los toros oye, sí está frío, ¿no? sí, güey está bien helado el frío como que te quema la cara si no te protejas bien sí te quema recomendable, güey si vienes hasta o la temporada así muy fría tienes que usar crema güey si no te vas a resecar cuando todos los labios todos resecos y todos cortados pero bueno vamos al mercado español hola amigos estamos aquí caminando por el mercado español que es gastronomía española este mercado lo desarrolló José Andrés y los hermanos Adria y no es un restaurante son un complejo de restaurantes por ejemplo estos de verduras todos dedicados a España es un espacio de 3200 metros cuadrados en el edificio que está enfrente en el edificio que está enfrente del de Bessel y aquí pues bueno toda la gastronomía española aquí está harta de comida española vamos a ver qué compramos y qué comemos qué tal Jorge está muy rico este jugo yo te lo recomiendo vengan aquí a Mercado Little Spain y este les recomiendo que traigan qué jugo estás tomando sumo verde tiene tiene espinacas manzanas jugo de limón y jugas verdes ok qué tal el mercado muy bien la verdad está bien agradable está padre ¿quién era todo? super padre ok qué tal qué pediste unos churros ay papá ¿cuántos salieron? salieron 24 churros por 20 dólares 24 churros por 20 dólares dos docenas por la docena está a 10 dólares ¿no es? pero sin chocolate con chocolate sale 15 dólares ¿qué tal el mercado español? no muy bonito está todo bien bien acomodado está bien ¿y es algo así en San Antonio o que? no estaría bien una de jugos allá en San Antonio saludos aquí atrás de mí está este edificio que se llama The Chet es un centro cultural aquí en Hudson Yards donde va a albergar teatros, conciertos, danzas, obras culturales y pues bueno cuando vengan aquí también está el edificio 30 Hudson Yards que va a albergar el observatorio más alto del hemisferio oeste va a estar en el piso 100 y va a estar una estructura así como triángulo y va a haber una plataforma así de cristal donde va a estar a las alturas Manhattan ya nos vamos de Hudson Yards, ¿qué les pareció el Hudson Yards? muy bonito muy padre todas las ¿qué te pareció The Bicel? The Bicel fue bonito las vistas son muy padres las escaleras y dos mil quinientos escalones dos mil quinientos escalones además mucho pero bueno vamos a a despedirnos de este video denle like suscríbanse y hasta la próxima nos vemos los los Gracias.